Atención a esta noticia que de nuevo pone contra la pared a Pedro Sánchez. O sea, es que no es Begoña Gómez, es que es el clan de Moncloa. Directamente pone Boni y Anclay. Le podríamos decir Sánchez y Begoña. Dice, el Centro Superior de Deportes justificó el contrato a Barraves con sospechas de amaño para construir una sociedad más civil. O más feliz, perdón. ¿Qué opinan de esto? Pero es más, es más. Vamos a leer la anterior noticia, la número 12. Dice, Sánchez firmó la subvención a dedo de 12 millones para formar a deportistas de la que Barraves se llevó cuatro. Señor, Begoña, ¿qué opinan ustedes? Estamos hablando de millones de euros como si fueran monedas de euros. Estamos hablando de muchos millones de euros que tienen que dar muchísimas aplicaciones. Como el Monopoly. Estamos hablando aquí de millones de euros como si estuviéramos hablando de duro o de reales. ¿Os acordáis de los duros y los reales? Pues aquí hablan de 12 millones de euros que se han llevado cuatro millones como el que se está llevando. Un billete de cinco euros, señores. Que esto es muy serio. Que son muchos impuestos de todos nosotros para que esto se trivialice como si el dinero fuera peca a esta minuta. Esto es muy serio. Y aparte aquí, claro, ya este señor se reúne como presidente del gobierno con Barraves y Barraves recibe, además, recibe a dedo cuatro millones de euros por el Consejo Superior de Deportes. Aquí ya es blanco y en botella porque no es que lo diga yo, es que Sánchez dice que se ha reunido con él en varias ocasiones y después de esas reuniones salen estos contratos muy sospechosos que dicen que pueden estar amañados. Por cierto, los contratos se abrieron los sobres, no se abrieron los sobres todos a la vez. Claro, vuelvo otra vez a lo mismo. Que ahora sí que ahí introducimos el tema de la UDEF, que es quien se supone que debería investigar esto. Que tiene los medios más que la UCO. Ojo, y aquí la UDEF no está. Pero bueno, ahora metemos al Consejo Superior de Deporte y a todos aquellos funcionarios que están en el Consejo Superior de Deporte. Es que el Estado y todas sus entrañas da asco. Da asco. Toques donde toques, dices a toda esta gente, que al final esto es clientelismo político. ¿Cuánta gente vive de este clientelismo político y son una panda de golfos y maleantes? Si es que lo estamos viendo. A todos esos había que limpiarlos. Y estoy convencido de que si limpiásemos a todos esos serían casualmente los que votan al establishment político. Punto. Esta mañana salía hasta Tesanos, eh. Tesanos salía a defender esto. Pero ahora yo voy a introducir una pregunta. A ver qué les parece esto. Porque no me cuadra esta situación en la cual Sánchez está en el medio. Todo el mundo a su alrededor se está enriqueciendo. Coldo, Armengol, Barrabé, su mujer, su hermano. ¿Y él no? ¿Nos vamos a creer que realmente él está viendo pasar el dinero a su alrededor y él no ha cogido ni un solo euro de eso? ¿Vamos a creernos ese relato? Porque todavía no lo sabemos. Todavía no lo hemos pillado. Pero habría que seguir investigando. Porque evidentemente es absolutamente inverosímil que uno esté en el medio de toda una trama, que sea la X, y ahí esté viendo pasar el dinero y que él no se haya quedado con un solo céntimo. Voy a decir irónicamente que os acordáis de esos vuelos a donde iban y que no se sabían quién iba, dónde iban, con cuánto que iba dentro de los aviones a República Dominicana.